Vénganse para acá, pásenle a lo barrido. Como perro en carretera, tú pásale, mi querida. Perdóname. Oigan, ¿a qué le suena la palabra límites? Límites. No me digan. Ajá. ¿No? ¿Vos crees qué? Personalmente, cuando... Qué idiota. Solo, solo ella. Solo ella, se los quiero. Ajá. Pero, oye, ¿eres? ¿Eres? Ya, ¿a qué le suena? Es que me sonó. A ver, inglés primero. La palabra límites. Límites es amor. Sí, sin lugar a dudas. Cuando somos mamás, sabemos que el ponerle límites a nuestros hijos es súper difícil, súper duro, pero es lo mejor para ellos. Por supuesto, el amor a los hijos, pero también cuando tú los pones es amor a ti. Exacto. Límites es amor. Oye, límites cuando te sientes incómoda con una situación, con un hombre o con una mujer, también yo creo que es muy importante saber, ¿no? Como hacerlo de una forma muy sutil, que trato de hacerlo, pero ahí es cuando... Ahí está, trato, ¿eh? Me cuesta trabajo. Pero lo haces bien, Mona, porque eres una hermana. Claro, claro. Pero límites también en la chamba. Límites también... Sí, sí, claro, pica ahí. Toda tu vida, pues, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser en la pareja, porque si no... Debería haber una materia escolar, ¿no? Matemáticas, español, límites, cómo ponerlos, cómo... Exacto, decir que no. Exacto. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? No romper tus propios límites de hasta dónde estás dispuesto a hacer o decir o cualquier cosa decir, no, hasta ahí llego. O vivir al límite también. ¿Cómo vivir al límite? Andar muy... Ay, lo suena de tu mirar. No sé qué tengo hoy, es la emoción del primer programa. Sí, sí, está genial. Ya se me irá bajando esta emoción, no, que se me quede hasta arriba. Muy bien. La emoción, la emoción. Y todo lo demás que no se va a quedar un poco. Oigan, bueno, vamos a empezar. Fíjense, vamos a empezar con las paletas, por eso tienen esto. ¿Nos vas a desnudar? Sí, es que con esto tenemos que contestar. ¿Se acuerdan que a mí no me dieron flores y no me dieron huevos, pero me dieron paletas? Yo se las comparto y creo que las utilicen, las vean bien para que contesten correctamente. Sean, por favor, honestas, ¿ok? Ay, qué nervios. Vamos a hablar, obviamente, de las parejas, como qué tanto ponemos o no los límites. Me quedé con quien me puso los cuernos. Ay, Dios. Perdón. Ay. Ya rompió la paleta, la senta H. Verdaderamente. Se puso nerviosa y la rompió. Dijo, antes de contestar, la rompió. O sea, no puede ser, son nuevitas. Ay, producción. Échala. Aquí, mira, tenemos mucho presupuesto. Oye. Échalo, ahí está, mira. Pero espérate. Ven el coraje con el que reaccionó, rompió la paleta. Pero es que lo que no vieron es que tronó y nada más me volteé a ver Verónica así de, no me digas que la acabas de... Bueno, entonces, ¿se han quedado con quien les ha cuerneado? Yo nunca, nunca me enteré. Nunca me enteré, entonces no puedo. No me enteré. A lo mejor sí me pintaron el cuerno, pero no me dijeron. O sea, claro, si me entero no hay manera, si no me entero, pues ya, ni modo. No pasó. Y pues está difícil, ¿eh? La que sigue. La que sigue. Vamos. Le han puesto los cuernos a su pareja. Se me perdió mi paleta acá atrás. ¿Te presto? No está. No está. Fíjense que no está. Ya, qué honesta. Bien raro, no sé. Pásamela, pásamela de Mariana. Sospechamos tu respuesta. A ver. No, ya, nunca. Ay, Verónica. Oye, pero mejor dinos. ¿Qué se sintió? Oigan, no. Por lo menos valió la pena. Solo mona. Ahí está, ahí está. Yo como mona. Ahora sucede. De guayaba. A ver, digan, digan, díganles. ¿De qué se sintió? Exacto. ¿Qué recomiendan? Yo era adolescente, fíjate. Todavía no sabía, no tenía bien mis valores de fidelidad. Bien cimentados. Yo no era yo. ¿Qué se siente? Yo no era yo, es una amiga. Sí, 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 me angustió, me angustió, sí, me angustió. No, no se lo recomiendo. No está padre porque en el momento sí, ya después la culpa es horrible. Y la verdad es que no soy tan buena actriz y entonces... Ay, sí eres muy buena actriz. Claro que no, yo nunca. Yo nunca. Bueno, es toqueado a mi pareja. Ay, por favor. ¡Obvio! Ay, ya, es hasta que la van. Es horrible. Esas idas al baño serían muy aburridas. Pero escuchen, pero escuchen. He toqueado a la ex de mi pareja. ¡Claro! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Claro! ¡No, no, no, claro, claro! Pero eso no hace bien, la verdad. Pero es como echarte un sope de tuétano. Sabes que no va a ser bien, pero es rico. No, no es cierto, perdóname, no es rico. O sea, hay veces que te encuentras cosas horribles. Sí. O sea, estoquea a la novia de tu exnovio. Si te encuentras cosas horribles, dices, ¡adá, qué bueno! ¿Sabes qué, Marietta? ¡No, no, no! Te encuentras cosas horribles y sigues. Es como adrenalina. Sí, 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 por supuesto. Es guilty pleasure. Ok, ahora, por favor, se me ponen derechitas, serias. ¿He permitido o fomentado violencia en mi relación? Es que, perdón, pero es muy distinto permitido que fomentar. Por eso, vamos a contestar y cada quien dice qué es lo que ha hecho. Yo sí. Y no me siento nada orgullosa. Es que, fíjense que es difícil porque creo que puedes caer en una relación tóxica y eso, estás fomentando la violencia hacia esa persona y hacia ti, en no poner límites o no tener el valor de terminar esa relación que no estás sumando. Tuve valor de terminar la relación, pero creo que fue demasiado tiempo el que aguanté y creo que eso sí aprendí, qué es lo que no quiero y así que no lo vuelvo a hacer. ¿Y tú, mi querida Ingrid? ¿Sabes qué pasa? Que creo que hay muchas cuestiones culturales que hacen que las mujeres nos quedemos en relaciones aguantando cosas que no están bien. Correcto. Y creo que lo que tenemos que cambiar es la mentalidad que tenemos las mujeres para que entonces no permitamos este tipo de situaciones con nosotras. Por lo tanto, los hombres van a tener que cambiar esas actitudes porque si no, no va a haber mujer que aguante. Eso. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces no nos damos cuenta de, no violencia física, sino violencia psicológica y como tú dices, nos quedamos y hay un momento en que verdaderamente eso puede ser parecido o, ¿cómo te diré? Se vuelve con dependencia. Destrozarte igual que la violencia física definitivamente. Yo creo que hasta más, porque una violencia física, la persona que te está agrediendo está viendo la agresión, está viendo que te está lastimando. Cuando es una agresión psicológica o emocional, es sutil. Y entonces no se ve el grado de daño que está haciendo, pero para la persona que lo recibe son muchísimos años para poder trabajar en todas esas cosas y la forma en la que las dañó. Oye, y lo que me ha pasado a mí, que dices, va a cambiar. Mañana va a cambiar. Al rato va a cambiar. Porque nunca. Va a cambiar. No, no pasa. Pero ese es el principio de cualquier relación, hasta la más violenta, es por amor o por confusión. Dices, no, pero ya ahorita ya lo hablamos, ya me dijo que me quiere, mañana va a cambiar. Me pidió perdón. Pero ¿a poco no te quedas porque crees que lo amas? Sí. Y haciendo eso no te estás amando a ti. Entonces siempre hay que empezar por amarnos a nosotros y saber que nadie merece, y nadie merecemos que nos traten mal. Punto. No hay maneras que sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra? De hecho, no soy otra, Martius. Una más, una más. Una más, ya. He cedido a tener relaciones cuando no se me antojaba. ¡Ay! No, pues sí, todas. Pues sí, porque tapas cuando termines. Pues es que soy tu, he dicho que sí. Soy tu pana. No, pero si no como uno ve las figuritas del Tirol y encuentras monstruitos. La grieta. Hay que tapar eso. Sí, pero luego ya se encarrera el ratón y ya, ¿no? A lo mejor empiezas como que no y luego ya termina bien padre. Sí. ¿O no? A veces. ¿O no? A veces. A veces. A veces no siempre. Sí, a veces es de, bueno, pues vamos a echarle ganitas, todo. O sea, porque esto esté bien y no haya problema. Y ya después dices, pero... Sí. Pero estamos hablando de estando en una relación. No, no, con un desconocido, obviamente. Sí. No, pues es que... Con un desconocido, mejor no. No, primero preséntate. Bueno, es que... No sé, sí. No entendí. Creo que no entendí, pero bueno. No, pero sí, Marietta, tienes razón. Es muy distinto. Yo creo que cuando estás con alguien estable, que digas, híjole, bueno, pues ok, va. Exacto. Sin duda. Si no lo conoces, no va. Exacto, no va. ¿Tiene razón? No, la misma pareja. ¿Por qué? De acuerdo. Búscate otra. Exacto. Sí, exacto. Mátate solo o algo así. Bueno, tenemos una bonita conclusión que también está en el punto dos del decálogo. Aprenda a decir no cuando no quieras. Ahí está. Se oye fácil, pero no está tan fácil. Exactamente.